La genealogía de la moral por Friedrich Nietzsche 26 tratado segundo culpa mala conciencia y similares 1. Criar un animal al que le sea lícito hacer promesas no es precisamente esta misma paradójica tarea la que la naturaleza se ha propuesto con respecto al hombre no es este el auténtico problema del hombre el hecho de que tal problema se haya resuelto en gran parte tiene que parecer tanto más sorprendente a quien sepa apreciar del todo la fuerza que actúa en contra suya la fuerza de la capacidad de olvido esta no es una mera fuerza inercial como creen los superficiales sino más bien una activa positiva en el sentido más riguroso del término facultad de inhibición a la cual hay que atribuir el que lo únicamente vivido experimentado por nosotros lo asumido en nosotros penetre en nuestra conciencia en el estado de digestión se lo podría llamar asimilación anímica tampoco como penetra en ella todo el multiforme proceso con el que se desarrolla nuestra nutrición del cuerpo la denominada asimilación corporal cerrar de vez en cuando las puertas y ventanas de la conciencia no ser molestados por el ruido y la lucha con que nuestro mundo subterráneo de órganos serviciales desarrolla su colaboración y oposición un poco de silencio un poco de tabla rasa de la conciencia a fin de que de nuevo haya sitio para lo nuevo y sobre todo para las funciones y funcionarios más nobles para el gobernar el prever el predeterminar pues nuestro organismo está estructurado de manera oligárquica este es el beneficio de la activa como hemos dicho capacidad de olvido una guardiana de la puerta por así decirlo una mantenedora del orden anímico de la tranquilidad de la etiqueta con lo cual resulta visible enseguida que sin capacidad de olvido no puede haber ninguna felicidad ninguna jovialidad ninguna esperanza ningún orgullo ningún presente el hombre en el que ese aparato de inhibición se haya deteriorado y deja de funcionar es comparable a un dispéptico y no sólo comparable ese hombre no digiere íntegramente nada precisamente este animal olvidadizo por necesidad en el que el olvidar representa una fuerza una forma de salud vigorosa ha creado en sí una facultad opuesta a aquella una memoria con cuya ayuda la capacidad de olvido quede en suspenso en algunos casos a saber en los casos en que hay que hacer problema en que hay que hacer promesas por tanto no es en modo alguno tan sólo un pasivo no poder volver a liberarse de la impresión grabada una vez no es tan sólo la indigestión de una palabra empeñada una vez de la que uno no se desembaraza sino que es un activo no querer volver a liberarse un seguir y seguir queriendo lo querido una vez una auténtica memoria de la voluntad de tal modo que entre el originario yo quiero yo haré y la auténtica descarga de la voluntad su acto resulta lícito interponer tranquilamente un mundo de cosas circunstancias e incluso actos de voluntad nuevos y extraños sin que esa larga cadena de la voluntad salte más cuántas cosas presupone todo esto para disponer así anticipadamente del futuro cuánto debe haber aprendido antes el hombre a separar el acontecimiento necesario del casual a pensar causalmente a ver y anticipar lo lejano como presente a saber establecer con seguridad lo que es fin y lo que es medio para el fin a saber en general contar calcular cuánto debe el hombre mismo para lograr esto haberse vuelto antes calculable regular necesario poder responderse a sí mismo de su propia representación para finalmente poder responder de sí como futuro a la manera como lo hace quien promete pero no voy a dejarle un buen día